Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hacer el análisis post partido del Sporting Cristal contra Deportivo Municipal Un partido que estuvo muy cerca de quitarle el invicto a Cristal Es más, le quitó la portería a cero que tenía ya pues casi cuatro partidos Pero antes de comenzar con el video, decirle que te suscribas al canal y actives la campanita Para que Youtube te notifique de todos los videos que subo Porque si no, no lo va a hacer porque funciona fatal Así que ya sabes, si no te quieres perder de ninguno de mis videos Suscríbete y activa la campanita Y también que si quieres ver tus partidos de fútbol, la Liga 1, la Champions League y la Copa Libertadores con alguna cerveza Pues qué mejor que Moray Beer Company, que te la estoy dejando el link en la descripción Ahí está su link de Instagram para que lo sigas y les hagas tus pedidos Ahora sí, comenzamos con el video Y bueno, pues amigos del canal de Diego La Rosa, bienvenidos a un nuevo video En este, como les decía, vamos a hacer un poco el análisis post partido del Sporting Cristal contra Deportivo Municipal Como lo vine diciendo en la previa, este iba a ser un partido, la verdad que podía dar sorpresa Y pues fue así, el primer tiempo Cristal perdiendo 0 a 1 contra Municipal Un equipo que solo ha marcado un gol, que ha sido pues en este partido Y que lleva 0 puntos en todo el torneo O sea, un desempeño fatal, garrafal para este club Un club que normalmente pelea por mitad de tabla para arriba, los primeros puestos Pero en esta temporada pues está dejando que desciera En la previa también especulamos con la plantilla que iba a salir Y pues bastante similar, la misma formación, un 4-3-3 Solís de portero, Jesús Castillo y Omar Merlo de defensas Nilsson Loyola y Lora de laterales Christopher González, Calcaterra y Over de medios centros Marcus Riquelme de punta Irven Ávila por izquierda y Washington Corozo por la derecha Ahora, ¿cómo fue el partido? Pues se desarrolló, pues como se vino diciendo acá en el canal Que Cristal iba a proponer, que Municipal se iba a cerrar atrás y que iba a buscar la contra Y la verdad el partido se desarrolla así Y también es decir que hay un factor importante, que es el gol El golazo pues que marca Edison Ramírez O sea, es un tremendo golazo Lo se ha comparado con el gol de Zidane en la Champions League, ¿no? Que fue la bolera de primera Pero sí un golazo y a partir de eso pues Cristal toma la posición Adelanta líneas, pero literalmente a mitad de campo O sea, era completamente ofensivo, generando juego Todo por la izquierda, izquierda, izquierda Porque faltaba Tabara por la derecha Y eso pues le estaba costando un poco Le estaba costando un poco el juego a Cristal O sea, no podía generar y crear como nos están acostumbrados Ahora, pues el partido sí Municipal cerrado atrás Más creo yo por el gol y por sentirse que podía sacar un buen resultado Tal vez la victoria o el empate en el peor de los casos, ¿no? Entonces pues se cierran atrás Buscaban las contras que en cierto momento Prácticamente pues todo el primer tiempo Logran complicar a Cristal O sea, Cristal estuvo en momentos muy cerca del 0-2 Antes de que lograra empatar o voltear el partido Y es porque pues Municipal logra Logra imponer el juego que ellos estaban buscando Que es la contra, cerrar atrás Contra, contra, contra Y en alguno de esos momentos pues buscar el gol Y estuvo la verdad muy cerca de encontrarlo Bueno, el segundo gol Ahora Cristal Pues por la jerarquía Y en realidad por el estado físico que tiene Imagínense pues el Bayern Múnich de Peruano O sea, es un equipo que tiene una gran capacidad física Todos corren, todos te aguantan Municipal en el segundo tiempo ya no logró aguantar la presión Te aguantaba en el primer tiempo Sí, los recorridos La presión alta, la intensa, el choque En el segundo tiempo ya no fue así En el segundo tiempo pues se cayó el equipo Literalmente ya no podía correr Ya no te aguantaba, no te podía luchar Y Cristal dominaba y dominaba y corría Y ya no podía hacer nada pues contra eso Para todo esto pues por fin logra marcar Marcos Riquelme gol con Cristal Encima inicia su racha bolivara con un doblete en este partido Primer gol Obviamente tenía que ser de cabeza Que pues como hemos dicho aquí en el canal Hay un video recién donde que te lo voy a dejar en las tarjetitas Pues lo mejor que tiene es la cabeza Encima tremenda pelada que se maneja mi causa Pues sí, gol de cabeza tenía que ser Y luego un remate a ras de suelo Con la pierna derecha si no me equivoco Colocada al segundo palo Pues muy buen gol Se inicia bastante bien Marcos Riquelme Por fin se le abre el arco para este jugador Y esperemos pues marque muchos más goles Y Alejandro Over pues que se manda un penal Muy bien pateado Fuerte arriba al lado Y nada pues excelente Y bueno luego también un penal fallado Si no me equivoco fue de Irven Ávila Disculpe, creo que sí, discúlpeme si me equivoco Pero creo que sí fue de Irven Ávila Se falló un penal al final justo del primer tiempo Lo que pudo haberle dado otra cara a Cristal Pero al final debido a la capacidad física que tiene Al buen juego Ya que es pues un equipo imparable Logra remontar un partido Y no solo remontarlo Es que al final termina goleando 3 a 1 A Deportivo Municipal Y ahora la gran pregunta es ¿Quién para este Sporting Cristal? Pues la verdad es que Está muy complicado que alguien la haga lucha De momento va 4 victorias de 4 Un gol encajado Llevaba 279 partidos Con la portería 0 Duarte y Solís pues A Duarte creo que le sigue la racha A Solís ya se le acabó la portería imbatida Pero de momento invicto 4 de 4 12 puntos de 12 puntos Y es un equipo Que la verdad yo no veo en el momento A un equipo peruano que le haga lucha Ahora veremos el 20 juega Si no me equivoco La Copa Libertadores Y va a ser un debut Y va con un La verdad muy buen plantel Y esperemos que dé buenos resultados Ahora bien no te he dicho todo esto La verdad No creo que haya equipo Que le haga frente a Cristal La U era el posible candidato A luchárselo Campeonato Pero de momento en la fase 1 Creo que Pues está muy lejos de hacerlo Alianza Lima Tiene buen plantel Pero sigue pues Sin demostrar mucho Ahorita justo está jugándose El partido Por Juan Cayo Contra Alianza Lima Mientras estoy grabando el video Ahí lo pueden escuchar Y la verdad pues 0 a 0 Una alianza que sigue Con los partidos trabados Y Sporting Cristal Que sí Que es el favorito Para ganar este torneo Y que pues va a ser Bicampeón nacional Ahora sí espero que te haya gustado Este video Si es así déjale un like Y compártelo Para que más gente lo vea Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te notifique De todos los videos que suba Y no te olvides Sigue a Moray Beer Company La mejor acompañante Para los partidos de fútbol Ya sea Libertadores Champions League O Liga 1 Ahora sí nos vemos En los siguientes videos Chau Chau